Joderme a mi es como joderte a ti Soy un payasco boy, deal or no deal, ir o no ir Presumo de anillo como Shaquille Flipo como Pirlo con Flipo y Zaggy Difícil de conseguir, pues claro que si Pa' este doctorado no hace falta tesis For real, ¿sabes lo que hablo Prim? My click siempre anda clean Clipping si viene la polis Rehusirichonis, iros pa' la fabri Aquí son polis como Mahoney Recojo mi honey, tú te botas pelis Se creen tonic con un gin tonic Pagao por los papis Mejor eso que pagao con Travis Hacen drifting en los parkings y entonces se creen Travis No Gary, esto es Flow Mami Quiere esto pa' ti como Selva y Patty Back to the real, Chris the Will Son my track, Lee, son Lies, son me Soy el rookie como Ansu Fati Sonando cassette, DVD o CD Benny, Bidi, Bichi, DVD, Benzi Barbur, Burberry, Spaville I'm the black devil Difícil sin tener plan contra mí O en contra de mis Mi sangre es San David Keep the tension con los gabachos en Saint Denis Miro la toby, brillo como esos tenis Tranqui, era buen tipo como Kenny Quiero a mi granny, no Grammy Trending topic, ending the game Si agarro el pencil Silvan sexy, Silvan Helsing Leonard Delcy, esos rappers quieren Chelsea No saben que hay pa' rato, maltrato al aparato Apunta el dato, saben que su contrato es barato Ese negro lo suelta guapo Se con quien trato, se con quien entrado Con dedos puedo contarlos Con los dedos de una mano, previamente a mago Rap Dinamo me puso en el mango Los pies en el limbo Para qué decirlo, contarlo Golpes como Kimbo también son contactos Tía, porque hacemos rap de verdad No rap real Esa etiqueta que os ponéis todos Yo soy real, yo soy real ¿Real de qué? Real es la vida, también la muerte Y cuando quieras va a visitarte a la puerta A picarte Chisito four Chisito four Chisito four